No sé qué decir amigos, se los juro Bienvenidos al canal Night ASMR Bienvenidos a un nuevo año lleno de cosas, lleno de proyectos Bla, 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 bla ¿Por qué digo bla, bla, bla? ¿Por qué? Tristemente Así pasó casi un año Sin videos Y este video No quiero yo disculparme No quiero que sea un típico video Yo disculpándome No quiero que sea un típico video Diciendo las razones por las que no pude subir video en ese tiempo Del trabajo, de la escuela, de la presión, de mil proyectos No Sino que quiero que este sea un video épico Porque pese a que va prácticamente iniciando el año 2019 O cuando ustedes lo estén viendo, no importa, va iniciando Solamente quiero decirles ¡Bienvenidos! No lo pude gritar porque, pues, chiste es que se duerman, ¿no? Que se estresen o se despierten Pero, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas Amigos, amigas Espero que estén súper, súper, súper chido Y, pues, ha regresado el Dr. Night ASMR en español Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia y por sus mensajes en Facebook Sus mensajes en Instagram Sus mensajes en todas las redes sociales Y sobre todo aquí en YouTube Que me decían cuando vas a volver Muchísimas gracias por su apoyo Y sé que gracias por estar viendo esto Bueno, pues, como pueden ver Hemos mejorado bastante Estamos transformándonos muchísimo Como, ah, no, ya extrañaba hacer esto Bienvenidos a un video más relajante de este hermoso canal Muchísimas gracias Ya lo dije como seis, siete veces Pero no me importa Porque, en verdad Me da mucho gusto Verlos de nuevo aquí A S M N Dijo O Dijo R Que bueno que están aquí Y ya lo voy a volver a decir Va empezando un primer video del año Y me siento muy, muy entusiasmado Porque Hay Hay muchísimos proyectos Y hay muchas cosas nuevas Que se acaban de mejorar Ahorita en el canal Como ustedes lo están viendo ya Y eso Nada más de Nada más de verlo De pensarlo Me llena de alegría Y espero que ustedes también Y Bueno Relájate Relájate Relax Relax Como han estado Me gustaría Que me platicaran Aquí, aquí abajito En los comentarios Acá abajo Me gustaría Que me Bueno, allá abajo Que me platicaran Cuál Cual ha sido su experiencia Que han hecho En todo este tiempo Desde el último video Del canal The Night ASMR en español Ah, la fecha Y Bueno El día de hoy Yo les tengo Una sorpresa Muy grata Porque Tengo uno de mis Traderos favoritos Y al parecer Uno de los suyos En el canal Y es que Tenemos esto Honestamente Este es uno de mis Videos favoritos Perdón Es uno de mis Traders favoritos El de Los guantes Y déjenme contarles Que tengo como Tres videos Ahí Este Que no sé Que les pasó Uff No sé Que les pasó A estos videos En verdad No sé Pero Pude rescatar uno Y Ahí lo tengo Ya lo Estoy editando Justo ahora Pero No quería Subirlo Y así como que No, no, no Es mejor Que quiera así Como que la secuencia Después de este video Van a verlo Ya tiene tiempo Lo grabé Hace como medio año Tal vez más Tal vez menos Lo iba a subir Prácticamente después Del último video Y después Grabé otro y otro Y esos son los que Tristemente se me perdieron Pero en vez de lamentarnos Vamos a trabajar Mucho Y saben que A veces Me quedo así Como pensando Como Estoy trabajando Por ejemplo Estoy haciendo Alguna actividad O algo Y de repente Me quedo así Como que Escucho un sonido Y digo Ah Ese Ese Sonido Estaría buenísimo Para el canal Pero 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 pues ya Ya que no Ahora sí Entonces No olviden Contarme acá En sus comentarios Decirme Que han hecho Que ha sido De su vida Me daban por muerto Por desaparecido Los que me siguen En Instagram Pues También les mando Un saludo Un saludo Muy grande A los de Instagram Porque Siempre están ahí También Y sabes que Si no me sigues En Instagram En Facebook Ya Les estoy contestando Todos sus mensajes Estamos Ya Voy a estar Al 100 Activo En Facebook En Instagram En Instagram Siempre los doy Pero En Facebook Ustedes Lo pueden ver Ahí mismo Sí Me siento Como el fantasma De la opera O no sé Qué rollo Pero Me agrada Me agrada El sonido Les quiero Platicar Una anécdota Cuando recién Empecé A grabar Mis videos Me acuerdo Que Me daba pena Usar Estas cosas Los lentes Me daba pena No sé por qué Pero me daba pena Así como que No me acostumbraba Y A veces No los usaba Entonces Cuando veía La pantalla De la cámara No veía Nada No sabía Ni qué tiempo Había No sabía Nada Yo solamente Se ponía a grabar Yo decía Que hasta donde Dios quiera Y ya Ahí paraba Pero pues También después Pues también Pasaba lo mismo Aun con lentes Así Sí Así como Como todo Mío Pero no sé No alcanzaba A ver Los numeritos Pero ya En verdad En verdad Es un gusto No saben El gusto Que siento De poder Estar aquí Haciendo Un video Más Para este canal Y quiero Que lo escuchen Vienen Unas temáticas Increíbles En serio Se los prometo Ya estar Ahora mismo En lo que ustedes Están viendo Ya se están preparando Estas temáticas También Colaboraciones Por supuesto Que se vienen Muchas Ustedes Solamente Líganme Con quién Quieren Que hagamos Una colaboración Y conforme Va pasando El tiempo Yo me pongo En contacto Con las personas Que ustedes quieran Y ustedes También Le mandan Mensajes Para que Sí los vean Y entonces Nos ponemos Me da un gusto No tienen idea De cuánto Saber que el mundo De la ASMR Ha crecido Mucho Y a pesar De que yo No estoy Activo En este medio De como Creador Creador De contenido Vaya que si No hay noche Que no duerma Sin un video De ASMR De hecho Hasta ella Tengo bien adaptado Como los Escuche Todo Si ustedes Quieren Denle like A este video Like A este video Si ustedes Quieren Que les enseñe En un video Posterior Como Consumo yo El ASMR Como ha cambiado Mi vida Y como Como es que Yo lo escucho Y veo De esos videos Todas Todas Las noches Como lo he adaptado Para poder dormir Sin morir Ahorcado Por los audífonos Porque vaya que estuve Muchas veces A punto de De quedarme Ahí ahorcado Ahí Con los audífonos Pero pues Sé por qué Nunca pasó Relax Relájate 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 Vamos a remar Relájate 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 Solo Relájate Solo Relájate 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 Relax, 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 relax De hecho ahorita mismo estábamos acabando de grabar un video que en redes sociales me lo estuvieron pidiendo Les voy a dejar el link en una siguiente, en una siguiente video, una siguiente video Relax Les voy a dejar el link de ese material que también producimos De hecho ustedes quieren ver algunos covers, unas canciones en piano Ahí en mi Instagram he subido algunas para que ustedes vayan, las chequen y me digan que tal están Algunas canciones de creación propia, así nada más, así unos intros o algo así Y también voy a tener unas canciones muy padres, yo creo que hay en Instagram y también en el canal De solo uno más, que canal más muerto, que no sé, que Juanga Que dicen que Juanga no está muerto, quién sabe, también dicen que Michael Jackson No está muerto, no está muerto, y no sé por qué no lo dudo Relájate Relájate, 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 relájate Relájate Nuevos triggers, nuevos videos Muy, muy pronto, más de lo que te imaginas Con la frecuencia que no te imaginas Con la única y sencilla razón El objetivo nada más y nada menos Que te relajes Que puedas dormir Que sientas muchas, muchas, muchas cosquillas del ASMR Se me está acabando mi pila, así que es hora de decir nos vemos No es un adiós, es un hasta muy, muy, muy pronto Y se me acabó Muchas gracias a todos, en verdad, amigos, amigas, que se las digan Amigos, amigas, esto de las cámaras se le acabó la memoria Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, aunque un poquito corto, hay que admitirlo Pero, espero que se hayan relajado Y sobre todo, gracias de nuevo, se los digo por su apoyo Por seguir aquí en el canal Y nos estamos viendo en un próximo video Muchas gracias Cuídense mucho Y excelente y feliz inicio de año Desde enero hasta diciembre Feliz año Cuídense Bye La política Sufía La política Sufía Seguimos Sufía Sufía Coño Pine Gracias por ver el video.